Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Cualquier parecido de nuestra sufrida historia patria con los intentos de ahora son más que una mera coincidencia. A Francisco Zarco Mateos lo describió magistralmente Manuel Gutiérrez Nájera al afirmar, ser periodista, periodista como lo fue, no es ser un caudillo, no es librar una batalla diaria, no es recibir una herida cada día más. Ser periodista como Zarco no es dar la vida poco a poco a la libertad de la república. En las luchas por la libertad, Zarco fue el Aquiles de la prensa, el joven que a los 26 años defendió con tal brío en el siglo XIX y en la tribuna del Congreso Constituyente, la libertad imprenta, la libertad de conciencia, todas las libertades. Bien merece una estatua porque fue héroe, ya que le quitamos la vida poco a poco, démosle en cambio la vida augusta de los mármoles y bronces. Por ello, después de referirnos a sus patrióticos artículos con respecto al imperialismo estadounidense, hacemos referencia a sus históricos artículos de excelencia, primeramente al titulado México y las potencias europeas, publicado en el siglo XIX, el 2 de diciembre de 1867. Zarco afirmó, interesantísimo sería un libro, rico en hechos y escaso en comentarios, que narrara la historia de nuestras relaciones exteriores, desde la época de la independencia hasta la de la intervención. Este libro demostraría cuán tristes y gravosos fueron los resultados de nuestra inexperiencia y de nuestro afán de ser reconocidos como nación soberana por las potencias extranjeras extranjeras. Cuán gravosos nos fueron los primeros tratados al establecer una imposible reciprocidad y, sobre todo, cuán injustas, cuán agresivas y cuán contrarias al derecho de gentes han sido siendo siempre las pretensiones europeas, pretensiones a que muchas veces habíamos de ceder por el deseo de mantener la paz, creyendo en extremo peligroso medir nuestra fuerza en guerra abierta con alguna de las grandes potencias militares o marítimas. Nuestras condescendencias sólo sirvieron para ser más exigentes a los gobiernos del antiguo continente, cuya diplomacia, pérfida y falaz, y cuyas amenazas llegaron a ser casi nominal nuestra misma independencia. Lo más grave de todo llegó a ser la mira de intervenir en nuestro régimen interior. Mira que si bien nació en Europa desde que las colonias españolas se alzaron contra la metrópoli fue después fomentada por un partido que, sintiéndose débil y popular, buscó para llevar a cabo sus propósitos el apoyo del extranjero. En distintas épocas hubo traidores que pensaron en la intervención extranjera para frustrar los resultados de la independencia. Hacer imposible el establecimiento de la democracia y salvar los intereses bastardos de las clases privilegiadas que no sólo aquí, sino en todas partes, pusieron el honor nacional a su propio bienestar. Por fortuna, el gobierno ha dejado intactas todas estas cuestiones, y al dar cuenta la representación nacional del uso de las facultades omnímodas, puede jactarse de no haber ejercido la más grave de ellas, que es lo que consistía en poder ratificar tratados y la aprobación del Congreso. Esta autorización envolvió a la de firmar la paz con Francia y la de concluir arreglos con España e Inglaterra. El gobierno, que jamás desesperó de la situación de la República, no abrigó ni por un momento la idea de que el principal anhelo de los que pretendían asaltar el poder, soñando que la intervención podría tomarse en su provecho y prestarles el apoyo que les negaba la opinión pública. El gobierno ha conservado la integridad del territorio, no ha cedido a ninguna de las pretensiones europeas, ha sostenido que el país no es responsable de actos de usurpadores, y no ha contraído siquiera onerosos compromisos pecuniarios que las circunstancias podrían justificar. Gracias a esta política, en la que no ha habido variación y vacilaciones, es completa la restauración de la independencia nacional, y pueden restaurarse también en toda su plenitud las instituciones democráticas. Bajo el régimen constitucional, la política extranjera puede fijarse de una manera digna, prudente y patriótica por el Congreso y el Ejecutivo, comprendiéndose que estos poderes no están fatalmente llamados a ser entidad de rivales y a vivir en perfecto antagonismo, sino que son parte de todo un instituido y creado por el pueblo, para la verdad por los intereses nacionales que no deben tener más guía ni más inspiración que la opinión pública. Ya habrá tiempo de recordar aún más las referencias de Francisco Zarco respecto del benemérito de las Américas, el señor Juárez. Por lo pronto, es de grave importancia el comentar que cualquier parecido de nuestra sufrida historia patria, con los intentos de ahora, son más que una mera coincidencia, son una verdad irrefutable. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rettería Arroyave.